¿Qué fue la reunión de los senadores danilistas en la oficina de Charlie Mariotti? Esto es para modificar la constitución y ahí es que van los de Leonel a poner su carpa. Miren ustedes lo que dijo Charlie Mariotti, claro, se puede creer en lo que él diga, oiganlo primero y vamos a ver. Pediría la reforma constitucional, ustedes pueden estar seguros y seguras que aquí no hubiesen siete senadores conmigo incluidos. Aquí hubiesen veintitrés. Ocho porque salió a mil caras. No, bueno, ocho, pero aquí hubiesen veintitrés. Y ustedes pueden estar seguras y seguros que si esa reunión se fuese a hacer para tratar el famoso documento, que según las redes sociales, a mí se me ordenó de palacio someter la reforma, cosa que me parece muy risible, porque yo no creo que a mí me pueda ordenar nadie nada. No creo que exista nadie que me pueda ordenar nada. Estuvo mal empleada esa palabra. No, no, la información, la información es feita, la información es incorrecta, es falsa, punto. Y es totalmente falsa. Obviamente, la especulación en estos días florece como la verdolana. Entonces ustedes están socializando proyectos, ¿no? Pero lo que hacemos a cada rato en esta oficina, a veces se reúnen 12, a veces se reúnen 14. Ahora, obviamente que siempre se entra en el análisis situacional, se hablan cosas, porque tampoco vamos a ser hipócritas y vamos a decir que no hacemos un análisis general. Pero no es verdad que a ti ese es el tema, ni remotamente. Aquí estamos hablando de primarias. Con toda honestidad aquí estamos hablando de primarias. De la situación, estamos haciendo un análisis, un análisis de la situación de cada uno de nosotros en el proceso interno ocurre en día. Porque a diferencia del PRM, el PLD va a ser un verdadero festival de la democracia. Y va a movilizar todas sus estructuras. Y va a engrasar su maquinaria de cara al proceso de 2020 para retener el poder y ganar las elecciones otra vez. Con reformas y reformas. Sin embargo, en los alrededores del Congreso hay mucha tensión. Hemos visto contingentes militares en distintos puntos. Pareciera que se prevé un conflicto. Y lo que se está hablando es que entre hoy y mañana llegaría el proyecto de reforma. Bueno, pero yo dije el otro día en un programa muy popular, matutino, radial y televisivo a la vez, que yo estaba loco por ver el documento y que yo lo iba a analizar. Porque tampoco somos kenados. Tampoco somos reces. Usted saca del corral y mete en el corral. Entonces cuando llegue, llegará. Y cada quien tomará su decisión. Pero si llega, los que somos de Danilo Medina, evidentemente que la vamos a apoyar. Porque no vamos a decir una cosa por otra. Pero por nuestras manos, ninguno de los senadores aquí presentes ha manoseado. Ni remotamente han visto el famoso proyecto o anteproyecto que anda circulando por ahí. ¿Chan y Marioti no sería el que la sometería? No creo. Porque el del 2015, 2015, se sometió a la firma de senadores que la apoyaban. Y fueron una gran mayoría que sobrepasó, sobrepasó las dos terceras partes de la matrícula que exige la Constitución. Y podría pasar lo mismo ahora. Porque ahora son 23 senadores. No, si es por el Senado de la República, usted puede estar segura que en principio contaría con 24 firmas. De eso puede usted estar segura. Pero como ustedes han querido venir a ver qué pasa en esta oficina, en estas cuatro paredes, lo que yo puedo asegurarles a ustedes, mirándolos a todos y a todas a los ojos, es que el tema que se está tratando aquí... Primero, es verdad. O sea, ¿cómo los políticos desarrollan esa manera de decir las cosas? Charlie y Marioti diciendo, no, que aquí lo que se está hablando es de primaria. No, el tema era sobre la reelección. Ahí, de eso no hay duda. Lo segundo, aquí se ha puesto la cosa de que político y sinvergüenza es lo mismo. Y la gente ha aquilatado eso en sus cabezas, de que político y sinvergüenza es lo mismo. Porque, ¿cómo dice Charlie y Marioti que ellos van a dar una demostración de un festival de la democracia acabando de ver lo que se está pasando en el Congreso? Miren a ver si terminamos con alguna de esas imágenes de lo que está pasando en el Congreso, a ver si eso se llama festival de la democracia. O sea, hay una confrontación entre los propios peledeístas y el gobierno ha respondido, y una confrontación que no es bélica. O sea, esta gente no ha llegado ahí con armas ni nada de eso. Y ha sido atacada de una manera inmisericordia, incluyendo los propios congresistas. No han respetado ni al que era presidente de la Cámara, a Rubén Maldonado, Johnny Ventura que estaba ahí, tenían un permiso del ayuntamiento. Y entonces, dicen que un festival de la democracia. Bueno, pues tienen raro el concepto de festival de la democracia.